La prótesis total de cadera consiste en la sustitución de la articulación de la cadera, que es la articulación que une el tronco con los miembros inferiores. Esta sustitución se puede realizar por gran cantidad de patologías. Se puede dar en gente joven y en gente mayor. En el momento más habitual es aproximadamente a partir de los 60 años. ¿Qué es la articulación de la cadera? La articulación de la cadera consiste en la articulación de la pelvis con el fémur y tiene un eje de movimiento que nos permite el sentarnos, el levantarnos, el cruzar las piernas. Esto sería una cadera normal que con el paso del tiempo puede sufrir fenómenos de desgaste, fenómenos degenerativos y aparecer lo que comúnmente se llama o se conoce con el nombre de artrosis. Tenemos aquí una cadera con artrosis en la cual se ve que salen una serie de picos, que la articulación deja de ser regular y en estos momentos empieza a producir una sintomatología que fundamentalmente es de dos tipos, dolor y disminución del movimiento. En función de estos dos parámetros es cuando nosotros los profesionales indicamos la sustitución de esta cadera. ¿Cómo se realiza? Pues la sustitución de esta cadera se realiza retirando aquella parte que está deteriorada y sustituirla por una serie de piezas que en su conjunto constituyen lo que denominamos prótesis total de cadera. Las características de la prótesis son básicamente tres. El tallo que se introduce en el fémur, la pieza o cotilo que se introduce en la pelvis y una articulación intermedia que es la cabeza propiamente dicha. Hay muchos tipos, muchas formas, muchas maneras y existen muchos modelos de prótesis. Esto no quiere decir que unas sean mejores y otras sean peores. Esto quiere decir simplemente que igual que en los coches, todos son muy buenos, pero cada uno elegimos un modelo en función de sus características fundamentales. El tratamiento, por tanto, consiste en la sustitución de esta cadera deteriorada que habíamos visto anteriormente por esta otra en la cual ya existen estas piezas que se ensamblan. Esto se hace por cirugía, cirugía abierta. Existen muchas vías de abordaje porque no vamos a entrar en ello ahora porque entendemos que es más importante comprender en qué consiste esta intervención. Es una intervención que dura aproximadamente una hora, que requiere de un equipo especializado que tenga hábito de la utilización de este tipo de recursos. El paciente generalmente es anestesiado con anestesia epidural, con anestesia intradural y excepcionalmente con anestesia general. El postoperatorio es relativamente simple. Tras un periodo de horas de reposo en cama, en la cual una vez pasado este periodo se retiran todos aquellos tubos y drenajes que nosotros ponemos para hacer más fácil la evolución de la herida quirúrgica, se procede a iniciar la sedestación. Es decir, se empieza a sentar. Aproximadamente ocurre entre las 24 y 48 horas posquirúrgicas. El comienzo de la marcha se realiza de forma inmediata una vez retirados todos los drenajes, es decir, aproximadamente entre las 24 y 48 horas. El periodo de estancia en el hospital se reduce a un máximo de 3, 4 o 5 días en función de la evolución, de la edad, de la patología que el enfermo tenga asociada y es un periodo relativamente corto, pero puede ser variable. Una vez que el enfermo pasa a su domicilio, se retiran los puntos a los 15 días y se comienza un periodo excepcional de rehabilitación, puesto que no suele ser muy frecuente la necesidad de la utilización de procedimientos rehabilitadores. La mejor rehabilitación es la marcha.